Nosotros ahorita lo que estamos realizando es empacar las gabachas para las personas que nos van a estar apoyando, nos están de que se va a hacer de venta de comidas en la quermesón. Ahorita estos días ha sido un poquito corrido, no nos ha alcanzado el tiempo la verdad, hemos tenido que ir a traer bastantes cosas que nos han hecho falta. Lo que recordemos en esta actividad es para que Fundavien siga creciendo y siga prestando servicios a muchas personas en toda Guatemala. Los invitamos a que nos apoyen. El mesón se va a realizar el domingo 30 de noviembre, empezará a las 10 de la mañana, terminando a las 4 de la tarde.